Música Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo video Pero antes de empezarlo, voy a enseñaros una cosita, vale Tenemos un nuevo sorteo activo, lo que podéis ganar es justamente esto Los nuevos auriculares de Corsair, los Corsair Boy Pro Que además, aparte de tener esto, que son estos que tengo ahí mismo puesto en el cuello Están aquí, mirad que guachi, vale Pues podéis ganar vosotros también uno Seáis de donde seáis, da igual, porque todo el mundo puede participar Y lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción donde voy a poner un tweet Y solamente tenéis que rechetearlo, seguir a las cuentas de Corsair España y a mí en Twitter Que obviamente, si sois mis suscriptores, pues también ya me estaréis siguiendo a mí O sea que también ya os queda mucho menos para conseguirlo todo Y bueno, dentro de una semanita, pues, haré un sorteito entre todos los que hayan dado de RT Y estos auriculares que tengo yo, bueno, estos no, unos exactamente iguales Os lo mandará Corsair para uno de vosotros Chicos, espero que tengáis mucha suerte y ahora, vamos al video Muy buenas, chicos, y bienvenidos, estamos de nuevo en Minecraft con Tireka Hola Bienvenidos a Casa vs Casa Ya sabéis que tenemos un sorteito Que en este caso, Tira, tú quieres ponerlo también en tu canal, el sorteo, para que la gente lo vea Vale Bueno, pues lo he dicho, que vais a verlo también al principio de la intro de Tira y demás Y nada, chicos, pues ya sabéis, tenemos un sorteito de los auriculares Y ahora vamos a ir ya con el video Eh, en fin, hoy nos toca el de Casa de Superman contra Casa de Batman ¿No, Tira? ¡Huelo de Batman! Bueno, vamos a darle cañita, chicos Esperamos que os guste un montón, pero antes toca hacer el pie de la peletiquera de siempre, Tina A ver a quién le toca hacer cada uno de los dos ¿Tú cuál preferirías, antes de nada? Batman ¿El de Batman te gusta más? Sí, me gusta, porque eso, yo soy Batman Vale, ya sabes lo que pasa, que el de Batman es mucho más complicado que el de Superman Porque el de Superman sí tiene su capa roja Pero es simplemente un mono azul con unos calzoncillos por fuera Ya, también es verdad Bueno, pues este para mí, ¿vale? Venga, adiós No, 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 yo voy a hacer el de Superman Ni me toca, eh, si no pues el de Batman Pero ¿qué vamos a hacerle? En fin, Tina, ¿estás preparada? Sí Pues tres, dos, no, tres, dos, uno, no, piedra Papel, tijera ¡Bien! Tío A ver si ganó yo alguna vez, ¿vale? Que llevo unos días perdiendo Como yo te digo, el otro día lo hice mal y me salió mal la cosa esta, eh Así que hoy, por favor, deme usted el bloque de Batman ¡Sí! De verdad, escúchame, no tengo ni idea de por qué pasa esto Pero siempre ocurre lo mismo, eh Sí, 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 siempre funciona Bueno, pues voy a jugar ya mi bloquecito, ¿vale? Vale, perfecto Yo voy a... ¿Habéis visto con el chad de este cómo se doblan los bloques, tío? Bueno, mi cabeza también se dobla de vez en cuando Cuando hago así, de vez en cuando también sale la cabeza todo doblada Ahí se veía, bueno, en fin Voy a pillar los bloques, Tina Pues yo no tengo chad, ¿vale? En mi cámara lo podéis ver bien si queréis Ah, bueno, vale Lo tendré en cuenta, ¿vale? Sí Ok, ok Pues Tina, cuando tú quieras Pon ese cronómetro temporal automático De Dionisio De Dionisio, vale ¿En 10 minutos o 15, mano? ¿Tú qué prefieres? Yo creo que 15 Vale, pues dale con 15 entonces Venga, va, 15 Hoy 15 minutazos, vamos 3, 2, 1 ¡Ya! Ok, vamos ya, chicos Vamos a hacer a Superman Si vamos a hacer Superman, vamos a hacer Superman volando, ¿vale? De otra manera no vamos a hacerlo Porque si no No valdría la pena ¿Cómo entramos a la cacha de Superman? Pues ahora ya lo veremos Pero bueno Volando 3, 4, 5 6, 7 Y 8 Para hacer la cara, ¿vale? Ahora aquí vamos a ir montándolo Aquí la boquita ¿Que ha empezado por la cara? Yo he empezado por la cara, claro Porque las veces volando Entonces tiraré para atrás después ¿Sabes? Sí, sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Vamos con los ojos Que van a ser rojitos Y 8 Y esto por acá ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Piensa Tina, piensa ¿Cómo lo puedo hacer? Piensa Tina ¿No sabes cómo hacer un Batman o qué? Es complicado, ¿eh? Pues el Superman yo creo que es facilísimo, ¿eh? Ya Ahí me da No, te lo prometo Que yo creo que el Superman Es la cosa más fácil de hacer De todas las que he hecho En un montón de tiempo Pues que bien, ¿no? Esto por aquí Vamos a hacerle la carita Esto por abajo Vamos a ver Y más o menos Así Y aquí Y hasta que tengamos 8 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y esto hasta aquí Lo mismo con esto Esto por aquí Tenemos la orejita Y lo mismo hacia acá ¿Cómo lo llevas Tina? Bien Empieza por las piernas Lo peor son las medidas Al principio Son 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 muy chungas, ¿eh? El llegar a tenerlas todas bien Y no equivocarte Y todo eso Pero bueno En fin Después de eso Todo lo demás Ya sale solo, ¿eh? Sí, sí, sí Sale solito A ver, a ver, a ver Más o menos La cara del Superman Ya la tenemos Antes de continuar Voy a hacer los brazos Porque los brazos Tienen que estar como pegados Aquí a la cabeza Pienso yo, ¿vale? Entonces Esto por aquí Más o menos Que se lo pesara dos Y a ver 3 y 4 Por aquí Esto entero de gris Yo también voy a pillar el hacha Así más rapidito Sí, sí Como no coba el hacha No terminamos nunca, ¿eh? Y por aquí 1 y 2 Para las manos A ver Voy a terminar las manos Antes de nada 2, 3 De acuerdo 3, 4 Vale Las manos se las voy a dejar abiertas Que igual después Hacemos algo más con ellas Esto Hacia La pierna abierta O las manos abiertas Y Eh, no O sea, las manos las voy a dejar abiertas Porque igual después pongo ventanas O lo que sea Es 6, 4, 5, 11 Para la barra De plazo 0, 6, 4, 5 11 Perfecto Y lo mismo Por todo esto Vamos a ver Vamos a ver Espero que nos dé tiempo, ¿eh? 2 Uy, uy Que me rayo A ver si a mí me da tiempo Espero porque para eso he puesto 15 minutos A ver si me da tiempo Y si no te da tiempo Es que eres muy chunga, ¿eh? Ya lo sé Siempre soy chunga Ay, te voy a copiar la mano ahora ¿Cómo lo hago? Eh Te voy a copiar la mano Tengo que hacer una mano Exactamente igual A la que acabo de hacer 1, 2 Aquí Vale, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea 1, 2 3 1, 2 Barra, barra Copy Ok Y nos venimos Pasta Y aquí ponemos este Clarito Buah Va a ser complicado Aquí Barra, barra Paste Y espero que Oh, no, no Yo es que no sé copiarlo en el sitio Así que lo voy a hacer a mano A ver Aquí Barra, barra Paste Ahora sí, perfecto Ya la tengo Ya tengo la mano Bien, bien, bien Eso es como se copia en el sitio ¿Dónde estás mirando? Es que eso no lo entiendo Ahora mismo Me parece a mí Que no es el momento De explicarlo Tina Ya, pero Por decir algo Es que Por decir algo A ver Yo también te podría decir algo Pero exactamente eso Creo que no, ¿eh? No me saldría Ahora mismo Eh Vamos con el cuerpo ¿Vale, chicos? El cuerpo ¿Dónde empezaría? Pues justamente Donde termina esto Que además Aquí es donde termina también La cabeza Que va hasta aquí Y hacerle hasta la capa, chaval De parte Tampoco va a ser necesario No hace falta Cortar todo esto Porque solamente Hay que continuar El cuerpo Por esta parte La cabeza No hace falta Que la terminemos Así que Dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, 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 nueve Diez Once Y Vamos a empezar Con el calzoncillo ¿Sabéis que Superman Lleva los calzoncillos fuera? Ja, 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 ja ¿Pero y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué malo tiene? Nada, nada, nada Ahora no me puedo Leír de ti ¿O qué? Eh, es que te he ido A leírte de mí Por cosas tontas Jolín Me está llamando tonta Una, dos, tres, cuatro Sí Precisamente eso, Tina Malo Esto por acá De aquí Uy, uy, uy Que la lío De aquí No, no Desde aquí ¿Hasta dónde? Dios, me lío, me lío, me lío, me lío, me lío Mucho, me lío, mucho, me lío, mucho Hasta aquí Me desplace Y de aquí Hasta aquí Lo mismo Vale Eh, la he liado Porque esto tendría que ser amarillo Y no lo he hecho amarillo A ver Esto por acá Perfecto Vamos ahora Con la pente Roja ¿Está saliendo bien? Hmm, creo que sí Ahora necesitamos hacer las piernas Las piernas Tienen que se delarguen Porque los brazos Así que Uno, dos, tres Por aquí Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uy Nueve, diez, once No, doce Es doce De color Así que Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Once y doce Para los pies ¿Vale? Eso es Perfecto Y hacemos así Vale, ahora solamente tengo que hacer la parte de atrás Rellenándolo y ya está Y ya tenemos el tronco y las piernecitas del señor Batman Yo al menos la parte de afuera de Superman ya está casi terminada Le tengo que hacer el escudo todavía Pero Súper rápido, Manu Las piernas ya están casi terminadas Así que Ya tengo algo ganado Súper, súper rápido Voy a hacer la cabecita De aquí hasta aquí Vamos cerrando Uno y dos De aquí hasta aquí Cerramos también De aquí A aquí Lo mismo Y ahora ya Empezaremos de lo por dentro Pero antes Esto de la cabeza Que ha quedado un poquito todavía En En la nada Ya ve, a ver ¡Uh, qué chuli! Ha quedado en el vacío todavía Estoy viendo Pero bueno Hacemos así Uy No, no, no Siete, ocho Tengo un problema Oh, oh Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Un problema curioso Vale, pero sé cómo solucionarlo Vale, voy a hacer así Con este En Morado Sí, vale Morado De igual Vale, igualmente Vamos a poner por aquí Esta cosita Este bloque del carpenter Con esto podemos solucionar cualquier problema Y lo ponemos encima de todo esto Porque así El suelo puede estar aquí Pero no hace falta que nos comamos Ni un solo bloque ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a ver Vale Nos quedan siete minutos Nos quedan siete minutos O sea, la mitad justamente, ¿no? Sí Perfecto El Esto todavía no lo he hecho Vale, 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 vale Ni el pecho tampoco La hojita De nuestro señor Batman Los ojitos Replace cero Ahora ya no habría ningún problema Por debajo Y esto Ah, no, no Esto no puede ser de este Tiene que ser Claro Tiene que ser de color carne Si no La hemos liado Este lo puedo tapar Con Con, con, con Para que haya Para que haya Luminosidad Puedo poner Los del carpenter ¿El carpenter? Sí, los del carpenter Vale, vale, vale La cabeza de Superman Ya está casi terminada Me faltan los bracitos a mí Yo tengo que hacer ahora Si no se me va a quedar Como el notch Que se me quedó manco Tengo que hacer esto A ver El notch manco Era una pasada Sí, tío Era genial Estaba todo chulo Tina Ya lo sé A la gente le moló un montón Sí, sí, sí Ya te digo Pero un montonazo Estaba súper guay Ya lo sé Vale Vamos a hacerle La cabellera Al Superman Vamos rápido 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 Que me está poniendo nerviosa Que me creo que me queda Menos tiempo ¿Y qué? ¿Qué hago yo? Pues No sé Uy, con este shader Aquí da oscuridad De todas formas Da igual En fin Ahora pondré Antorsas y eso Sí que tengo que hacer Una cosita más ¿Vale? Que es Por un lado Hacer una puerta Que en este caso No va a ser una puerta Sino que va a ser otra cosa Pero ahora lo veremos ¿Vale? Uy, no va a ser una puerta Pero sí que le voy a poner Aquí los láseres A Superman Que dispara ¿Sabes? Los rayos láseres Que le lanzan por los ojos Dispara Dios Qué guay Mira cómo mola Sí, 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 sí Cuatro Así sí Mola, ¿eh? Bueno Vamos a ir quitando cosas Que ya no vamos a utilizar Por ejemplo Esto de aquí No lo vamos a utilizar El rayo láser Tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y esto tampoco Nos vamos a quedar más o menos Con el rojo y el amarillo Y vamos a coger cristales A ver Glass Glass, glass, glass Por aquí Vamos a mirar Si hay algún color Así Algún tono Que nos pueda servir Para hacer las ventanas Por ejemplo Esta aquí No, pero mejor El panel Parel de cristal ¿Dónde está el panel de cristal? Aquí Vale Esto por aquí Y hacemos Las manos Que van a ser ventanas Para poder ver por aquí Uy, las manos son ventanas Guay Claro ¿Qué te creías? No sé Que estás innovando Esto Esto por aquí Y ahora Vamos con el teletransportador El teletransportador ¿Qué va a ser? ¿En serio? Yo me estaba dando una idea Gracias ¿Cómo que gracias? ¿Qué pasa? ¿Que le va a poner también teletransportador a Batman? Sí ¿Qué copiona? No Yo no me copio ¿Qué copiona? No, no, no Voy a ponerlo aquí al principio de la piel No veo nada, tío No veo nada Oh no ¿Dónde estoy? Ahora, ahora, ahora A ver Ahora Ahora veo Ahora veo Uf, lo que me ha costado Vale, pues el teletransportador va a estar No, aquí no puede estar Aquí no puede estar Porque ahí no cabe No se puede Pues aquí, mira Aquí va a estar ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, aquí pasan cosas raras Uh, uh, se te está trocando algo No te salen las cosas Eh, no, no me De hecho no me salen las cosas Oh, pobrecito Y no sé por qué está pasando esto No, pobrecito Esto se ilumina Pero no sale el teletransportador ¿Qué pasa aquí? Va a perder Y no va a ser por mi culpa Eh, eh, eh Dos, tres Dos, tres Voy a hacer Es que ahora No, no puedo No ¿Qué ocurre, tío? No puede ser Da igual Voy a poner el teletransportador aquí Aquí voy a poner una escalera O lo que sea Y ya está Porque es que se está bugueando A ver, a ver No puedo poner No puedo poner escaleras tampoco No, no, no ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Esa del destino, Manu ¡Ah, ya sé qué está pasando! ¿Qué? Ya sé lo que está Que se están poniendo Los teletransportadores Debajo justo Y las escaleras también Y todo ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Lo negro es Cuatro, cinco Vale A ver, pero si lo pongo aquí Vale, aquí si lo puedo poner Hasta Por ejemplo aquí Y ahora esto Venga, venga, venga Esto por aquí Vamos, vamos Salimos Ponemos Esto aquí Uy, uy, uy Eh, no Esto aquí No, ¿qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, wey? Pues están pasando cosas Que no debería que estén pasando O sea, me están bugueando todo Y no me da tiempo Hacer las cosas Tira Dos Tres Cuatro Pues recorre Vale, vale, vale Vale, vale Ok Ok No puedo poner ahí debajo Da igual Eh Eh Voy a convertirlo en colocarme Uh Manu Se te está echando el tiempo encima Se me está echando el tiempo Muy, muy encima De verdad Lo estoy pasando un poco mal, eh Lo estoy pasando un poquito mal Esto aquí Aquí Vale Ahora, ahora creo que sí, eh Ahora creo que sí Ahora creo que sí Vale, perfecto Vamos a ver si funciona el teletransportador Vale, funciona el teletransportador Sí, ok Funciona, vale Vamos con unas pocas cositas Lo mínimo Porque no sé cuánto tiempo nos queda, Tina Eh Yo tampoco lo sé Un segundito que lo mire A ver Ok Uh ¿Qué dices? Otra vez sin terminar, macho ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Un minuto? ¿Un minuto solo? Tío No, no No puede ser No puede ser No puede estar pasando esto, tío No, tío Las antorchas Me están saliendo mal las cosas Antorchas Vale No Y se me ha puesto el teclado en inglés, chaval Vale Más antorchas que hay que adornar, tío Hay que Adornar, no Iluminar, mejor dicho Porque es que no se ve nada dentro de Superman No se ve nada dentro de Superman Venga, 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 venga Corre, corre, corre Voy a ponerla donde sea, donde haga falta, eh Esto por aquí Después Por aquí lo mismo Nunca me da tiempo Ok, pues de momento ya hemos terminado con esto Vamos a hacer unas cuantas armarias Pero no me da tiempo a casi nada, ¿vale, chicos? Así que voy a hacer lo que dé tiempo Y ya está Esto por aquí Vamos a poner, a ver, algún hornito y alguna cosita más Pero, pero ya Por ahí que no da tiempo Ya sabéis Queda menos de un minuto Esto por aquí Esto por acá Y quizás algo de decoración De algo que tenemos por aquí No me da tiempo a terminar las casas ¿Qué le quiero hacer tan grande que no me da tiempo? La casa del perro Y esta parte lo que pone Ah, y ya está Hostia, tío Bueno, por fuera no va a ser Bueno, por dentro no es una maravilla Pero por fuera el Superman queda bastante chulo Con eso me conformo Esto lo puedo quitar Esto y esto Va a sonar, va a sonar Esto por acá Y ya he terminado Mi casita de Superman No voy a poner nada más De momento así lo voy a dejar ¡Hala, el Batman, qué grande! 5, 8, 5, 0 Voy a ir mirando A ver cómo va terminando Tina, el Batman ¡Qué madre mía! ¿Qué es eso que le estás haciendo en la mano, Tina? 5, 8, 0 La mano ¡Ah, vale! ¡No! ¡Terminó! Se acabó el tiempo, chicos Tina, si quieres puedes ponerle ahí Venga, te miras en la mano No lo voy a dejar así No puedo ni poner los dos puntos Se me ha cambiado el teclado en inglés No sé dónde están los dos puntos ahora Venga, te ayudo a terminarlo Ok Esto por aquí Por aquí abajo Lo mismo No lo tengáis en cuenta, chicos Porque era porque el teclado se lo ha puesto en inglés Y no puede terminarlo Pero bueno Ya tenemos aquí Al Batman contra Superman No hay casa ¡Qué guay! ¡Ostras, tío! ¡Qué guay! ¡Ah, que volve un montón! Y esto parece láser de verdad ¡Qué chulo, tío! Y la capa No la podía terminar por aquí Uy, de verdad Yo no le he puesto capa tampoco a Superman Pero, pero la termino ¿Verdad aquí? Bueno, en fin Bueno, si tú le vas a poner capa Yo también le pongo capa, ¿eh? Cuatro Sí Eh, que yo también le voy a poner capa Entonces, mira, mira Mira, para ahora le voy a poner capa Ya verás Ya verás que guay va a quedar Superman Con la capa Con algo extra Pero bueno, en fin Pues ya sabéis lo que He terminado haciendo yo solamente Esto por acá Aquí Más o menos Aquí Y terminamos De aquí hasta aquí Con el 653 Ok Perfecto Ya tengo la capa de Superman También terminada Por encima Yo ya también la tengo Bueno, enséñame tu casita de mantina No hay casa Si es que no hay casa, mano No hay O sea, no hay casa Por dentro No, no se puede Bueno, esta es la casa de mamá Como veis Esta es la capita Esta es la cara de mamá Que la verdad Ha quedado muy, muy chula Se parece muchísimo No me ha dado tiempo Porque Emil Date cuenta que hay muchos colores Hay mucha gama de colores Sí, pero es que además Te ha vuelto loquísima, ¿vale? Ha sido las texturas Para el helado Para acá, para allá Sí, sí Y la decoración Lo de las botas Lo del pecho Es que te ha vuelto loquísima Ya, pero Pero es que esto no se puede terminar En 15 minutos No se puede terminar Ni en media hora Oli, lo siento No lo siento, no Al revés Lo ha hecho tan bien Que te ha salido mal Porque has querido hacerlo demasiado bien Tira Claro Pero bueno En tu casa Bueno, pues aquí está La casa de Superman ¿Vale? ¿Cómo entramos? Pues aquí está la entradita ¿Vale? Viene por aquí Aquí está el teletransportador Que tú lo pisas Te vete dentro de la casa de Superman ¿Cuáles son los calzones, Manu? No tiene calzones Me ha engañado Que sí tiene calzones, hombre Son estos Pues son dos tiras Bueno, vale Mira Ahora ya Ya tiene Lo voy a ir por fuera ¿Vale? Para que se vea Porque tú lo estás viendo por fuera ¿Verdad? Ahora ya sí son unos calzones ¿A que sí? Y la S de Superman Aquí A ver Es que A él No le gusta Ese tipo de marca ¿Sabes? No le gusta ir Pardando de De la marca Entonces no ha querido llevar Un lobo Uy, que agobio, ¿no? Que chica, ¿no? ¿Cómo que qué chica? Más chica es la tuya Que no hay casa Ya, pero voy rozando la cabeza Por aquí Ya, bueno Lo que hay es el cuerpo de Superman ¿Sabes? Es que tampoco hay otra cosa En fin Le he puesto hasta una casa de perro Que no sé si ¿Por qué la ha puesto aquí? La tendría que haber puesto abajo Pero bueno, da igual En fin Tiene su cabita Todo también de los colores de Superman Y tal Sí, sí Y ya está Iluminación por dos lados Y ventanas Que de aquí ventanas Mira, de aquí se puede ver Oh, qué bonito Madre mía, mano Desde la perspectiva de los puños Super poderosos de Superman Madre mía En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Esperamos que os haya gustado algún montón Este vídeo Ya si puedes pulsar el like Favorito Oye, me estoy dando cuenta Tiene un nombre más para abajo de la cuenta Pero no digas nada Que te van a botar menos No, me da igual Total Pero fíjate Pero fíjate, ven Fíjate, ven Sí, yo me fijaba antes Pero he dicho Mejor me callo Es que tenía que haber subido La capa Tenía que haber subido Hacia arriba Hacia la capa En plan aquí Sí Aquí Bueno, pero no pasa nada No pasa nada Es un Batman con el puño dislocado No, está en plan así chulo Una pose chula Sí, sí La pose de dislocarse el hombro Claro En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Esperamos que os haya volado un montón Podéis votar arriba a la derecha En la tarjeta del vídeo Qué casa os ha gustado O qué escultura os ha gustado más Al final Porque casa al final Casa a casa Del todo La letina Igual pues no Pero Y aparte pues eso No olvidéis que tenemos el sorteo Que está en Twitter Y que podéis pasaros Justamente ahora Tal como habéis terminado de ver el vídeo ¿Vale? Si queréis ganar esos auriculares Ya sabéis Pues darle RT Seguid a la cuenta de Corsair España Y a la mía en Twitter Y poco más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!